Los golpistas creen que las instituciones son suyas, por eso hacen lo que les da absolutamente la real gana. Quiero recordar que la Junta Electoral está formada por jueces, no estamos hablando de un grupo de amigos, no estamos hablando de algo fuera del sistema judicial, no, es un sistema judicial y por lo tanto lo que nos están diciendo es que las instituciones tienen que ser neutrales a la hora de exponer cualquier apoyo político y por lo tanto tienen que cumplir las instituciones lo que emana de una sentencia judicial y en el caso de que no lo cumplan, que eso es lo que parece que quiere que suceda, pues se tiene que ir a la ejecución de esa sentencia, que también es el siguiente paso del mismo y tendrá que hacerse, le guste a los golpistas o no le gusten a los golpistas, las instituciones no son de los separatistas, las instituciones son de todos los ciudadanos y deben cumplir la norma. ¡Galue!